La inversión es buena, venga de donde venga, porque genera empleo, genera desarrollo de manera integral. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Estaba esperando el gallito, se nos pasó el gallito. El gallito se quedó, primera vez se queda dormido el gallito. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Ayer, te quería comentar, fui invitado a un foro en Arequipa, como siempre, muy interesante, los foros organizados por la filial sur de la Universidad San Martín de Porres. El título del foro era Arequipa, una mirada al desarrollo y al futuro. Como siempre, los títulos son muy interesantes, muy desafiantes. Sin embargo, muy interesantes las palabras del director de la filial sur de la Universidad San Martín de Porres en Arequipa, Jaime Mujica. Y dijo claramente y con acierto, Arequipa tiene un gran pasado, pero tiene un pésimo presente. Eso lo dijo el propio director de la Universidad. Y claro, la producción minera está cayendo desde el 2016, no es una cosa de ahora. Desde el 2016, hace varios años ya, porque se quedaron con su Cerro Verde y ni una mina más, la producción minera está cayendo. Lógico, las minas empiezan a decaer a través del tiempo. Después la producción agrícola está estancada. A diferencia de lo que comentamos todos los días aquí, en Desde el Campo, donde yo doy cuenta del crecimiento de la producción agrícola en el Perú, en Ica, en la agricultura de Lima, que es Cañete y el Norte Chico, en Ancas, en la zona de Casma, de Chisneca, también está creciendo. Y por supuesto, las libertades, que son gigantes, y Lambayeque y Piura. O sea, todo el norte de Arequipa está creciendo en materia agrícola. Nosotros exportamos fruta y hortalizas por valor de 1.500 millones de dólares por año. Ica y La Libertad, exportamos esa cantidad. En cambio, Arequipa es ahora una región forrajera. Lo que hay es pasto para el ganado. No hay frutas, no hay cultivos de alto valor. Y exporta 150 millones de dólares al año. 10 veces menos que Ica, siendo Ica una región pequeñita, comparado con Arequipa. Entonces, yo creo que están mal orientados. Y peor con lo que se leyó ayer de una declaración reciente del gobernador regional electo, Roel Sánchez, que dicho ese paso fue un buen rector de la UNSA, la Universidad Sanofín de Arequipa. Pero, en mi opinión, está muy equivocado con respecto al desarrollo. ¿Qué dijo el gobernador electo sobre Májez Iguadós? Que Májez Iguadós es para los arequipeños. Yo digo, qué frescura. En Ica y en todo el país tenemos excelentes empresarios arequipeños. Estamos muy agradecidos de que hayan venido a Ica, a Chavimochi, a Olmos, a Piura. También dice que no quiere extranjeros, inversiones extranjeros en Májez Iguadós. Bueno, nosotros tenemos inversiones americanas, colombianas, chilenas, inglesas, de todo el mundo en Ica, siendo la gran mayoría inversionistas peruanos. Dicho ese paso, muchos de ellos arequipeños, como repito. Entonces, por eso es que tenemos pleno empleo, por eso es que tenemos miles de proveedores locales de todo tipo de bienes y servicios que requiere esta industria que demanda tantos servicios y tantos bienes como es la agricultura exportadora. Entonces, como conclusión, la inversión es buena, venga de donde venga, porque genera empleo, genera desarrollo de manera integral. Lamentablemente, ayer y estos días hemos comentado del fracaso de Chavimochi 3, que se lo tiró abajo el Estado central, concretamente el Ministerio de Agricultura. En esta oportunidad, me parece que Májez Iguadós se lo va a tirar abajo el propio gobierno regional. ¿Qué hacemos con los políticos, Manuel? ¡Qué horror! Terrible, realmente terrible. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Excelente jueves para ti. Buenos días.